inscríbete a nuestro curso de contabilidad este curso es para nuestras maestras y maestros de colegios afiliados quienes imparten la carrera de perito contador el curso es gratuito para nuestros colegios afiliados mientras para el público en general el costo es de 500 quetzales el curso además estará a cargo del profesor felipe canizales pueden contactarlo al 4504-1988 adelante moralitos gracias profesor marco pues ya estamos acá de vuelta nuevamente en este momento pues voy a tener el gusto de presentar a un amigo muy especial verdad a juan domingo farnos de españa doctor juan domingo farnos a él pues le vengo siguiendo desde allá por el año 2009 en diferentes redes realmente pero sobre todo en las publicaciones que tiene a través de su blog verdad hay un blog especial que juan domingo pues tiene ahí sí que ese detalle con todos nosotros que también nos apasiona la educación de estarlo alimentando constantemente y del cual pues uno puede tener mucho mucho aprendizaje verdad encontrar a amigos que hablan de algo que quizás sólo podemos imaginar o visionar en nuestra mente y que hoy por hoy pues ya es una realidad verdad entonces el doctor juan domingo farnos estará con nosotros acompañándonos a lo largo de este espacio de tiempo con el tema la universidad híbrida problema o solución para la transformación educativa juan domingo es un honor tenerte acá entre nosotros bienvenido muchas gracias manuel vamos a ver si empezamos ya está empezando listo ya ya tenemos al frente a tu presentación vale venga vamos a hablar vamos a dar un poco más de ritmo después de la gran exposición de maría esther una exposición típica latinoamericana vamos a darle un ritmo más a la formación híbrida un poco más latino de latino y nórdico de europa a pesar de que me considero un poco latinoamericano y espero serlo de verdad pero vamos a hablar de de una universidad que quiere ser híbrida pero quiere ser híbrida o no quiere ser híbrida y si lo es a lo mejor es la solución para una transformación educativa o a lo mejor es un problema vamos a ver en nuestro entorno de actuación se basa siempre en investigación esta investigación puede ser a distancia y también presencial también puede ser síncrona o puede ser asíncrona eso es lo que de alguna manera llamaríamos aprendizaje híbrido siempre sería un aprendizaje inclusivo es decir un aprendizaje donde todo el mundo cupiera que nadie se quedara atrás pero que todos alcanzáramos nuestro éxito personalizado el que sea nunca el que quieren ser lo que quieren ser todos sino nosotros y aportando estos valores añadidos a los demás haríamos que la sociedad en nuestro país que nuestro entorno mejorarán eso sería lo ideal de una universidad de un aprendizaje híbrido este aprendizaje se basa por una parte lo que hacemos en el aula pero nunca como ahora explicaba hace un rato en whatsapp en el whatsapp cuando hablaba maría esther se puede hacer en el aula o se puede hacer fuera del aula pero siempre en un entorno disruptivo es decir en un nuevo paradigma donde los aprendices los estudiantes pasen a ser los responsables los protagonistas de su propio aprendizaje y los docentes maría esther hablaba del papel de los docentes pasen a ser sus acompañantes es decir todo el sistema todo el sistema educativo va a pasar a ser acompañante del aprendiz para que él o ella consiga sus objetivos por lo tanto nuestro objetivo nuestra pedagogía nuestro quehacer no será reemplazar nada sino crearlo todo ella hablaba de la frase de ken robinson esta frase de que hay que formarse para comprender el mundo esta frase yo estaba en un congreso en buenos aires dio una conferencia online también la pronunció y a continuación yo daba la mía sobre educación disruptiva yo cambié la frase y le dije que luego le llegó a él que debemos formarnos debemos aprender todo lo que podamos pero no para comprender el mundo sino para crear el mundo para construirlo y para construir nuestro nuevo mundo no el que estaba creado no el que funcionaba el que funcionaba fue bien mientras duró pero ahora es una época que ha pasado estamos en un cambio de época no en una época de cambios por tanto debemos instaurar realizar lo que nosotros creemos que debe ser este pensamiento esta línea de pensamiento sobre la hibridación sobre la disrupción eso se basa en parte frente a un pensamiento crítico en frente a los reduccionistas por dónde va los reduccionistas los reduccionistas como día como decía o mi baja y lo voy a leer es un es una persona del mundo árabe pero muy relacionado con este tema dice el lenguaje de la crítica es eficaz porque supera los motivos de oposición datos y abre un espacio de traducción un lugar de hibridación en sentido figurado donde la construcción de un objeto político que es nuevo ni el uno ni el otro alinea propiamente nuestras expectativas políticas y cambia como debe ser las formas mismas de nuestro reconocimiento del mundo del momento de la política es decir vamos a transformar lo que se viene haciendo y vamos a realizar aquellas cosas que las personas necesitan y quieren ahora y mañana de diferentes formas dentro fuera de la universidad dentro fuera de la escuela en el mundo del trabajo en el mundo de la empresa con diferentes estrategias síncronas asíncronas de manera informal de manera formal y sobre todo aceptando el aprendizaje permanente y continuado como la línea maestra como el eje vertebrador de cualquier aprendizaje el aprendizaje híbrido no puede ser una estrategia debe ser una estructura una estructura de la nueva sociedad que conforma la sociedad del siglo 21 la sociedad del conocimiento la economía del conocimiento que hablaba Manuel está dentro de esta sociedad del conocimiento e implica que personas y tecnologías convivan 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 en un solo cuerpo lo que yo he llamado siempre las personas somos ya las tecnologías la manera más básica más básica es lo que hablamos siempre dentro del aula fuera del aula y todo eso en un sentido más pedagógico se llamaría aprendizaje mezclado cuando mezclas una cosa con otra y aquí salió el el blended learning es una especie de aprendizaje que se llamaba también mezclado híbrido porque englobaba lo lineal es decir en línea con lo presencial de alguna manera es una derivación por tanto estas cosas hacen que dentro de esta universidad que pretendemos que sea híbrida siendo siempre siempre disruptiva lo diré lo verá más adelante una concepción híbrida no puede ser híbrida si no es disruptiva es decir si no se crean los escenarios los espacios de aprendizaje necesarios para que lo sea la universidad dice que la universidad llega a dos partes el aprendizaje puede ser combinado que despeja perdón que presenta un escenario o un proceso práctico o propiamente una pedagogía híbrida como un enfoque más metodológico el aprendizaje combinado sería siempre táctico como en un partido de fútbol la táctica que utilizan mientras que la pedagogía híbrida sería más una estrategia más general más estructural que he dicho antes cuando la gente habla de este aprendizaje combinado se refiere generalmente al lugar al sitio al espacio donde sucede una combinación de aula que es la aula y el aprendizaje online ahora más que nada electrónico por medio del learning el mobile learning generalmente por esas partes entonces la pedagogía híbrida no describe sólo una mezcla de aprendizaje en el terreno físico presencial y líneas sino que lo que pretende es que el tipo de aprendizaje que ocurre en un lugar físico y los tipos de aprendizaje que ocurren en un lugar virtual y los dos en una mutua conversación creo que quiero que se entienda claramente que aprendizaje híbrido en el paradigma que estamos viviendo es inviable mientras que el aprendizaje híbrido en un nuevo paradigma en la revolución 4.0 es completamente viable por lo tanto si queremos llegar a esta revolución 4.0 que ya estamos dentro debemos apostar por estas nuevas estructuras de aprendizaje aquí hay una serie de espacios de pautas donde se puede producir el aprendizaje híbrido las pueden tener aquí las pueden utilizar en su trabajo universitario en su trabajo escolar todos son propios de este escenario híbrido que como verán alcanza una serie de líneas abiertas que aprovechándolas haremos más fácil la evolución de un viejo paradigma a un nuevo paradigma el aprendizaje híbrido la universidad híbrida la escuela híbrida es justificable porque de alguna manera evita el fracaso escolar hemos dicho que la universidad híbrida el aprendizaje híbrido la pedagogía híbrida ante todo deben ser inclusivos es decir no dejarse nadie atrás acordémonos de esto si no se deja nadie atrás el fracaso escolar desaparece ¿cómo desaparece? empezando por lo que María Esther ha dicho antes empezando por tener claro por tener claro que tenemos que desaprender lo aprendido pasar a otro a otros registros de aprendizaje que no se refieren a los contenidos sino que se refieren a otro tipo de búsqueda de conocimiento dentro de lo que serían competencias, habilidades y eso nos llevaría a una democratización más abierta del aprendizaje de la educación pero esto siempre dentro de lo que decíamos antes de una educación disruptiva la cual responsabiliza a los propios aprendices y pasan a ser desde el centro del aprendizaje que se suele decir ahora queremos que los alumnos sean el centro del aprendizaje a ser ellos propiamente los que realizan el aprendizaje es muy diferente, pasamos del docente instructor o enseñante al aprendiz centro de la educación a el aprendiz que lleva a cabo la educación que la ejecuta, la realiza ¿se puede llevar a cabo todo esto? ¿podemos el aprendizaje híbrido transformar la educación? es decir, ¿el aprendizaje híbrido puede transformar la educación? ¿será una solución adecuada o no para construir otra universidad? ¿o ya estamos bien con la que estamos? puede ser, ¿no? para ello tenemos que trabajar o aprender a trabajar en entornos virtuales de formación en escenarios presenciales en redes sociales en realidades virtuales y aumentadas en aprendizajes formales e informales todo esto referido siempre y pensando que estamos construyendo desde ya una nueva educación que antes no estaba la educación es un ente que hace tantísimo tiempo que permanece bajo los mismos registros que cuando llega un momento que se introducen las tecnologías de la información y la comunicación que les digo que vienen todas del mundo de la economía nosotros los docentes las cogimos las readaptamos y las introducimos en nuestros procesos educativos lo hicimos los docentes creando siempre problemas problemas en el sentido de que muchos de ellos muchos de los docentes muchas de las instituciones muchos de los gobiernos de los estados no terminaban de entender su necesidad su utilidad pensando todo esto vamos a tener que ser capaces de hacer un esfuerzo y pensar que si nosotros no transformamos todo esta todo este proceso que de alguna manera este proceso disruptivo vamos a hacer que la sociedad no la educación no la universidad no la escuela sino que la sociedad implosione vaya para atrás de tal manera que otro día que lleguemos a la escuela y a la universidad y sigamos haciendo lo que hacíamos lo que estamos provocando es que la sociedad pierda un día de progreso de evolución por tanto este cambio de roles que les decía del aprendiz responsable y el docente acompañante este cambio de roles es básico para el cambio de paradigma que estamos buscando para realizar esto Marister decía que en su país en Paraguay el gobierno dio una cierta obertura a hacer otro tipo de evaluación etcétera etcétera para ello necesitamos una libertad en la organización esta libertad debe ser flexible y ágil quitando todas las aquí ponga todas las burocracias es decir todos los impedimentos las personas deben tener libertad de autoaprendizaje de aprender aquello que quieren y necesitan y aprenderlo de manera autónoma autónoma no quiere decir aislada sino todo lo contrario quiere decir colaborativa con los demás pero aportando su valor el valor propio de cada uno esto nunca se había hecho siempre se hacía y siempre se tenía en cuenta que el aprendizaje es individual individualista pero el aprendizaje se ha visto que es social por tanto unamos las dos cosas y lleguemos a un aprendizaje personalizado propio del aprendiz no del docente propio del aprendiz que llega a un aprendizaje socializador ambos juntos conforman en la educación inclusiva y esta está dentro del cambio de paradigma propio de la educación disruptiva todo este proceso nos lleva a entender que hibridación y ubicuidad María Esther también lo nombraba ubicuidad tienen que ir de la mano es decir aprender donde sea en el lugar que sea cuando sea es decir buscar un espacio y un tiempo todo abiertos y relativos un espacio donde donde cada persona pueda y quiera aprender y un tiempo totalmente relativo si no se une hibridación y ubicuidad no tendrá sentido ni uno ni el otro por tanto aquí la universidad debe tener claro que la única manera de conseguir esto es apostar por el aprendizaje permanente y continuado como un reconocimiento social pero también como un reconocimiento jurídico este reconocimiento jurídico debe entender que las personas que se forman cada día de la manera que quieren necesitan pueden con la ayuda de los demás dentro de este nuevo paradigma tienen todo el derecho de hacerlo y todo el reconocimiento de hacerlo aquí esto implica la caída de los títulos de las certificaciones de la universidad la universidad ha llegado un momento que se basa más que nada entre otras cosas aparte de las mil cosas que hace bien se basa solo en el pago de matrículas y en la expedición de certificaciones eso debe desaparecer ¿por qué? porque los empleadores los empleadores ya no buscan estos títulos el título está decayendo incluso universidades tan importantes como Harvard como la MIT personas que salen de allí egresados no encuentran trabajo de lo que desearían hacer o de lo que han estudiado si no tienen una serie de competencias una serie de habilidades propias de ellos como lo que llamamos antes las soft skills o competencias propias de un gran escenario de un escenario global que sería toda la sociedad estos escenarios que utilizamos por una parte síncronos pertenecerán a los momentos siempre temporales siempre dentro de estos procesos y evaluarán siempre determinados actuaciones evaluarán en el sentido de entender evaluación que es lo mismo que aprendizaje el aspecto mira el aprendizaje la educación tiene un 80% de asincronía y un 20% de sincronía la sincronía tiene un aspecto tan importante como es el cara a cara que de alguna manera está subiendo en importancia como estos eventos que hacemos son tan importantes son tan disruptivos que lo que permiten es a las personas que intervienen que escuchan que hablan que preparan el congreso que preparan las conferencias que hacen que buscan sponsors hacen que entiendan que la educación está terminando su etapa antigua y está empezando otra de nuevo y la sincronía facilita estas cosas por lo tanto esta acción y esta reacción inmediata fomenta todo lo que estamos diciendo sobre la educación disruptiva y el cambio de paradigma la sincronía es algo que como sabemos todos no es no es nuevo sino que es antiguo de todos los tiempos pero servid sirve también además de lo que hacemos espaciado en el espacio y en el tiempo sobre todo en el tiempo sirve también de alguna manera para muchas personas desarrollar habilidades que de manera sincrona no son capaces de hacer es decir personas que no son lo suficientemente comunicativas de manera oral o hablando frente o pronunciándose frente a otros pueden expresarse de otra manera que de alguna manera llegue al gran público llegue a las personas llegue a los estudiantes llegue a los compañeros y eso también le puede servir a la universidad también como un como una especie de comodín para todo lo que va haciendo pero si se fijan en el año 2020 fue el año del vídeo la mayor parte de registros educativos de nuevas prácticas educativas se basaron siempre en el vídeo por tanto la educación tiende tiende a de alguna manera tiende a la sincronía realmente estamos esto entra en un proceso de transformación esto es un proceso básico de transformación no ya ya no es un proceso de de innovación las innovaciones las producimos cada día mejorando las cosas que hay y impidiendo que un sistema viejo se rompa todos los que estamos hablando de educación un 90% de personas queremos que cambien las cosas pero seguimos hablando de cosas para que el sistema se mantenga cuando realmente la pregunta sería es importante o es necesario mantener el sistema hay un hay un artículo que que recorrió medio mundo que escribía hace tiempo que hablaba sobre esto y un compañero de un compañero de Sevilla de la universidad de Sevilla hizo otro como utilizándolo como metáfora diciendo que sería mejor dejar caer el sistema a ver los sistemas no caen de golpe es imposible ni esto nadie quiere pero ha llegado un momento que quizá digamos ya pasar de una vez y eso lo ha lo ha catapultado la crisis de la pandemia del COVID esta pandemia aunque termine cuando termine va a durar mucho más tiempo incluso va a permanecer entre nosotros por tanto lo que habrá logrado es que nuestras costumbres nuestra manera de vivir de hacer de expresarnos de ver las cosas sea diferente y quizá sea el momento de aprovechar este tiempo y hacer por ejemplo que la universidad la escuela las organizaciones educativas la gente que se encarga de todo eso lo aproveche y lo implique implique una transformación y esa transformación debe llegar siempre por parte de las personas Clayton Christensen decía que llegaría por las tecnologías las tecnologías también pero las tecnologías lo que hacen es ayudar a las personas en cambio con la educación disruptiva nos basamos en las personas y estas personas con las tecnologías lo que producen es esta transformación este nuevo paradigma crea una nueva una nueva realidad esto es evidente y nuevos modelos nuevos planteamientos educativos donde la persona educable llega por diferentes partes María Esther ha nombrado muchas aquí hay otras pero de alguna manera lo importante es la evolución propia de la persona la evolución propia de la persona que tenga claro que una persona tiene muchos registros es muchas cosas y no es solo una no es solo aprender contenidos no es solo hacer exámenes eso ya debe tener claro la gente las universidades sobre todo que eso debe desaparecer como decía el hijo de María Esther que tenía que ir a hacer un examen presencial para aprobar el semestre eso ya debe estar sobrepasado a ver el aprobar el suspender pensemos si tiene sentido dar notas poner notas aprobar suspender pensemos a qué se debe eso si seguimos haciendo esto aunque no queramos estamos evaluando contenidos y estamos entendiendo la evaluación como un proceso aparte del proceso de aprendizaje cuando realmente ahora en el nuevo paradigma debe ser todo lo contrario por lo tanto ¿cómo aprendemos hoy? esto es un esquema de trabajo si lo hacemos de manera electrónica lo hacemos por medio de un learning yo les propongo el learning inclusivo un learning que se basa también en la educación inclusiva que lo he explicado en muchas conferencias lo voy explicando lo tengo en el blog pero que se basa en una serie de puntos como por ejemplo la retroalimentación el cambio de roles profesor-alumno la educación inclusiva el aprendizaje personalizado las tecnologías las TIC las TAC la inteligencia artificial el aprendizaje automatizado el aprendizaje autónomo y automatizado ya es básico hoy en día no podemos entender una transformación sin aprendizaje autónomo ni automatizado es imposible la aparición de las apps están por todos lados incluso van a aparecer nuevas apps que algunos hemos propuesto para realizar este aprendizaje personalizado mucho más mucho más significativo y lo van a tener ustedes mismos lo van a tener en el smartphone lo van a tener en el teléfono siempre con aprendizajes abiertos no puede ser de otra manera que tienen el esquema realizado como hemos dicho con el cambio de roles todas estas pautas van a hacer que los resultados mejoren pero los resultados de un aprendizaje entendido como se entiende en un nuevo paradigma no como lo entendíamos antes que el que aprendía aprendía contenidos yo ya no hablo de contenidos sino que hablo de competencias habilidades saber plantear problemas saber solucionarlos por lo tanto vamos a tener un verdadero éxito pero personalizado tanto a profesores como alumnos y lo vamos a hacer siempre de manera colaborativa entre pares entre pares de profesor alumno 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 sociedad alumno padres alumno administraciones docente administraciones hay una serie de elementos tan muy importantes como he pensado antes como cuando Manuel habla de la formación de los docentes que la formación de los docentes también debe entenderse que no debe ser una alfabetización digital pura y dura las alfabetizaciones digitales saber cómo funcionan las tecnologías es decir los artilugios realmente no tiene sentido porque te puedes buscar un tutorial y lo haces lo que se tiene que aprender es el funcionamiento de las tecnologías aplicadas aplicadas a determinados aprendizajes eso sí pero hacer seminarios para ver cómo funcionan las tecnologías en sí las tecnologías duras que ya hablamos duras yo por ejemplo por eso eso de la brecha digital tampoco a ver yo la entiendo lo que la gente dice pero no le doy tanta importancia porque la gente dice que brecha digital es por ejemplo no tener artilugios ¿qué quieren que les diga? la sociedad que estamos entrando ahora no se va a basar en eso porque a mejor un artilugio lo pueden utilizar mil personas o diez mil o cien mil no se trata de eso la brecha digital es un término que es separar los que tienen de los que no tienen es decir hablar de desigualdades y tal como hemos hablado de la educación inclusiva de la comunicación híbrida las desigualdades si se aplica realmente este nuevo paradigma las desigualdades van a desaparecer pero se van a porque vamos a entender el mundo el mundo de la educación el mundo del trabajo de otra manera piensen que estamos dentro de cinco o seis años siete años pongamos diez años va a haber solo un cincuenta por ciento de personas del mundo que trabajen y de este cincuenta por ciento del mundo que trabaja que trabaja habrá un diez un quince por ciento que es excedente es decir que si no estuvieran el mundo funcionaría igual por tanto el mundo del trabajo va a tener que entenderse de otra manera esto también si miran mi blog y otras conferencias lo explico con otro tipo de organizaciones no jerarquizadas con más redarquía es decir horizontales con transparencia con confianza hay una serie de métodos de trabajo de apoyo de acompañamiento de registros que hacen que la sociedad de ahora que está la gente lo vemos todo muy negro se puede volver gris y blanca pero pasando el nuevo paradigma desde luego que muchos de los que lo estamos diciendo demostrando hablando en primer lugar hace muchísimos años pasábamos por locos pero ahora la verdad es que todas las orbes mundo latinoamericano el anglosajón el oriental están todos ya en este tipo de planteamientos lo que pasa es que lo están haciendo por partes no está entrando todo de golpe y al hacerlo por partes muchas veces dificulta el proceso lo ralentiza para ayudar a concretar este perfil de la gente nueva que hay vamos a tener que poner otro entorno otro entorno otro escenario de formación aquí entra servirán las universidades servirán las escuelas la escolarización obligatoria será necesaria o será más importante la conectividad piensen pero no pensemos como hemos pensado siempre desaprendamos lo que hemos pensado lo que hemos hecho y pongámonos en el lugar del futuro pero un futuro que está aquí o sea el presente es futuro estas personas que nos dedicamos al trabajo como María Esther que al trabajo virtual o presencial hacer de tutores el tutor presencial y el virtual debe ser diferente o era diferente ¿por qué? porque el aprendizaje presencial y el virtual no tiene absolutamente nada que ver por tanto si alguna cosa debe tener en común es que es es un aprendizaje bajo demanda que creo que María Esther lo ha nombrado lo tengo aquí en rojo bajo demanda lo que es decir se pasa de de la oferta ahora es oferta y después demanda ahora es primero demanda y después oferta igual que en el mundo de la empresa las empresas igual ya no pueden no pueden trabajar ofreciendo y luego que la gente demande no las empresas deben ir a buscar lo que la gente quiere y luego hacerlo pues el aprendizaje la educación debe ser lo mismo y aquí yo les hablo igual de la de la alfabetización digital que les he dicho antes y sobre todo que todo lo que se haga tanto me da de una manera como de otra sea sobre todo inclusivo inclusivo como les he dicho al principio no dejando a nadie atrás ni siquiera a los que no estudian ni siquiera a la gente que no tiene techo y recogerlos a todos para que todos logren su excelencia personalizada porque en algo serán buenos ahora lo que hacemos es que los que no entran en la universidad son ciudadanos de tercera tienen un sueldo bajo los que entran en la universidad y si tienen suerte de encontrar trabajo que solo son un 50% de los que salgan tienen el sueldo más alto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pues sencillamente porque la cultura de siempre lo ha dicho pues bueno ahora tendremos que transformar esta cultura y transformar estos valores donde la sociedad sea diferente porque está visto que como funcionamos hasta ahora no podemos funcionar las desigualtades existentes me da igual en el plano educativo de aprendizaje o en el plano laboral del trabajo o de las empresas no puede funcionar como funciona porque realmente ha llegado a un crash todas las instrucciones que se daban o que dan a los alumnos van cambiando hay una serie de preguntas que tenemos que responder que básicamente nos hacen analizar los procesos es decir mirar qué teníamos qué queremos y qué debemos cambiar esta trilogía esta trilogía hace que las personas los educandos los aprendices de alguna manera se hagan unas preguntas de tanto calado de tanto calado que es imposible que de alguna manera se permanezca en el estatus actual que estamos pero sobre todo debemos alcanzar una palabra que es la palabra es la autonomía la palabra autonomía que enfoca o que que tiene un significado parecido a democracia o libertad autonomía democracia libertad no termina de ser sinónimas pero pero por ahí va la cosa significa el nuevo reto de la nueva sociedad y aquí entraría obviamente la educación el trabajo todas las personas que intervienen en los procesos de aprendizaje de alguna manera todos son facilitadores acompañantes personas que cómplices personas que se ayudan unos a otros ahora tenemos el tutor el tutor no deja de ser un instructor quizá es una palabra el significado es una palabra más anglosajona que latina pero realmente los anglosajones tienen algún significado que es mucho más duro pero es mucho más realista que nosotros el tutor es un instructor pero un instructor que aconseja también o sea hace de instructor y aconseja ahora es mejor buscar acompañante o también llegar a ser facilitador facilitador en el sentido de ayudar de colaborar pero siempre que los responsables sean los aprendices si los responsables vuelven a ser los docentes nunca serán ni facilitadores ni acompañantes volverán a ser instructores y eso no sucederá eso ya es imposible que vuelva a suceder con todo esta esta amalgama de escenarios nuevos cambian también los formatos de las cosas los materiales que elaboramos la forma de las estrategias que utilizamos como hablábamos antes del Flipped Classroom del Flipped Learning son estrategias son metodologías que algunos antes de utilizar internet lo hacíamos ya de manera analógica creamos escenarios mixtos de aprendizaje escenarios donde las personas trabajaban fuera fuera de las clases de escuelas institutos universidades y dentro lo discutían hacían una especie de ágora de ágora propia del mundo del mundo de la antigua Grecia en aquella en aquella ágora discutían lo que habían preparado lo que venían haciendo yo lo he hecho hace muchísimos años en alumnos desde primaria hasta de universidad y luego de manera digitalizada lo hemos hecho creando empresas simuladas y simuladas o virtuales y reales lo han hecho utilizando lo utilizamos proyecciones de de resolver problemas de por medio de proyectos por medio de retos lo que María Esther llamaba escalas que es tipo lo tipo videojuegos pasando pistas pasando pasando de un nivel a otro evolucionando volviendo atrás retroalimentándote son maneras de trabajar ya muy diferentes y muy propias de lo que es ahora la dificultad por lo tanto nos llega también de la mano del e-learning del mobile learning el jueves hice una conferencia sobre el e-learning y el mobile learning que nos proporciona la posibilidad de realizar un aprendizaje permanente y continuado de manera digital digital pero de alguna manera como dice mi compañero Mario Mariano Inguita también también se puede hacer presencial utilizar el e-learning y el mobile learning de manera presencial se puede hacer de hecho muchos lo hemos hecho continuamente no hay ningún problema o sea el aprendizaje virtual se puede realizar dentro de las aguas también no siempre fuera es también si se dan cuenta cuando muchas personas de ustedes están hablando cuatro o cinco personas muchos están hablando por teléfono móvil y están juntas por tanto se puede hacer llegamos también a la facilitación pero en el mundo del e-learning en el mundo digital como ven aquí utilizamos el e-learning el mobile learning el mobile learning y se puede hacer entre diferentes personas en un proceso de aprendizaje variado utilizando tecnologías del machine learning es decir del aprendizaje automatizado de la robótica del mundo de los datos de los metadatos llegando al análisis de datos o de macrodatos o al big data una serie de situaciones que hasta ahora no se habían utilizado para nada ¿no? y todas nos sirven para en definitiva llegar a a buscar un significado a las cosas pero un significado compartido colaborativo distribuido incluso los nuevos líderes van a utilizar este significado más distribuido para hacer que las demás personas se empoderen y se responsabilicen de lo que venían haciendo hasta ahora esto no sucedía eso es más de lo lo leerán aquí ¿no? lo más de lo que es aprendizaje móvil para lo que sirve el aprendizaje ubicuo donde es posible llegar a él donde se mezcla con el aprendizaje híbrido donde llegan las diferentes posibilidades que obtener el aprendizaje híbrido con el aprendizaje ubicuo es de alguna manera la inmediatez la inmediatez que puede tener especialmente la sincronía el mobile learning se mueve a el mobile learning va a llegar un momento en dos, tres, cuatro años no, en tres años máximo que va a borrar del mapa el learning todo el mundo va a trabajar con el mobile learning con escenarios móviles de aprendizaje pero acuérdense eso significa trabajar prácticamente siempre en cualquier escenario yo digo en cualquier escenario es decir la universidad ya no va a entenderse como un espacio anclado en el espacio o sea como un lugar anclado en el espacio sino que será una universidad que estará en cualquier escenario o en cualquier espacio tiene esto todo un impacto en las organizaciones tanto educativas como laborales ya lo hemos dicho el aprendizaje ubico y continuado y esta universidad si es posible si es posible dentro de todo lo que hemos explicado si no sería imposible por tanto de alguna manera con el link que tienen aquí lo verán todos bien explicado bien comentado pero yo digo que sí que es posible pero siempre si se respetan todo lo anterior que hemos dicho por lo tanto queda en el aire no somos futurologos algunos lo hemos trabajado mucho creemos que llegará a eso definitivamente pero hay que esperar a ello aquí tienen las pautas las innovaciones estratégicas que vamos a realizar la flexibilidad la agilidad que necesitaremos en todos nuestros proyectos y nuestros procesos de aprendizaje necesitamos lo que decíamos antes más que una educación obligatoria una conectividad obligatoria con una accesibilidad y una usabilidad de las herramientas de los materiales para tenerlo siempre presente materiales que sean completamente portables si queremos que sean ubiculos tienen que ser portables si no es imposible que funcionen y dentro y fuera de las universidades los aprendices van a tener que definir y utilizar tecnologías explicar y demostrar los beneficios educativos de todo lo que van haciendo con estas tecnologías aprender a criticar a relacionar o sea utilizar un pensamiento crítico adecuado hasta ahora no se hace crear ser creativos completamente y diseñar proyectos los diseñadores instruccionales van a tener que entender que el verdadero diseñador instruccional va a ser el aprendiz del alumno y ellos van a tener que acompañarle en todo este proceso por lo tanto esta ubicuidad va a significar la deslocalización la movilidad la portabilidad de todo el aprendizaje en sí con toda una serie de materiales y siempre con un enfoque integral de todo es decir con un enfoque transversal ya no vamos a aprender las cosas aisladas sino de manera transversal y de manera transdisciplinar los proyectos por ejemplo es un tema transdisciplinar a eso me refería por lo tanto van a acabarse los grados estáticos los másters estáticos de un solo tema sino que van a tener que ser personas que aprendan diferentes temas en diferentes escenarios todo basado siempre en la universidad disruptiva que es una universidad que hemos explicado aquí antes ya con cambio de personas de roles de liderajes de aprendizaje abierto inclusivo ubicuo de paso de jerarquías a redarquías de escenarios transdisciplinares que la gente entiende que educar y trabajar ya van a ser lo mismo ahora se educa se aprende para trabajar y el nuevo escenario va a ser trabajar para aprender es muy diferente educarse o aprender para trabajar que trabajar para aprender eso va a significar un cambio estratégico de todo con otras metodologías con otras estrategias reconocer que el centro de todo es la sociedad no la universidad ni la escuela no son los docentes los que van a transformar la educación sino que va a ser la sociedad quien la va a transformar y dentro de esta sociedad está la universidad o la escuela evidentemente va a tener que aportar un reconocimiento social y jurídico lo hemos dicho al aprendizaje permanente y continuado la utilización de las TIC de la inteligencia artificial como herramientas y de apoyo entendiendo que las personas ya son las propias herramientas aprender dentro y fuera de los bordes como decía mi amigo Antonio Delgado en un artículo que hizo y en el libro que ha publicado habla de ello el aprendizaje y brota también lo hemos comentado deja atrás los contenidos realiza un análisis y una crítica siempre por medio de algoritmos los algoritmos llegan ya a la educación con pleno derecho no tengamos miedo al análisis de datos no tengamos miedo a las propuestas que nos hacen los algoritmos de aprendizaje personalizado las propuestas que nos hacen de aprender a aprender de desaprender todas estas metodologías son completamente disruptivas con macro escenarios ya no habrá un escenario solo sino macro escenarios y con una secuencia de tareas encuadradas en cada uno de estos escenarios siempre siempre relacionadas siempre habrá un feedback esto es imposible si no hay un feedback no hay no hay educación no hay aprendizaje y tienen también aquí también en este slide tienen en este link tienen el desarrollo del e-learning inclusivo que es una investigación de años que se desarrolló ya a partir del año 2004 antes que publicara Stephen Downs el e-learning 2.0 y que está incluido en el proyecto de la Universidad de Cambridge funciona con el e-learning inclusivo y todo el e-learning del gobierno británico del Reino Unido funciona con el e-learning inclusivo solo por la característica de su inclusividad hablo aquí también de la computación ubicua de la computación dentro del mundo del asíncrono de la transformación cognitiva que se va transformando por medio de estos procesos que van apoyados con tecnologías la aparición de perfiles híbridos que van a cambiar el proceso del conocimiento de una comunidad a otra y que pueden generar un valor de nuevos conocimientos pueden aportar nuevos conocimientos los perfiles híbridos van a aportar nuevos conocimientos pero ya entendidos con otro significado es decir no van a aportar los mismos conocimientos van a aportar otros pero es que el significado de estos otros conocimientos van a ser nuevos significados que van a aparecer ya en los próximos tiempos por ejemplo ahora dicen que estamos hablando para personas que no saben en qué van a trabajar pues el significado que van a llegar va a ser para cuando se construyan estos nuevos trabajos estas personas gracias a esta nueva formación van a poder entrar en ellos con más facilidad utilizamos los multimedia esto ya no es necesario decirlo y aquí digo que la universidad tibida dentro de lo que es la educación disruptiva será una solución pero fuera de la misma no sólo representará un problema sino que estará en vías de desaparición y aquí les llevo una serie de fuentes de donde he sacado todo esto casi todo son de investigaciones de investigaciones hechas y practicadas en el espacio y en el tiempo y de alguna manera que nos lleva a la conclusión que el mundo ya de por sí está mezclado es híbrido por ejemplo miren la cultura latinoamericana como es la cultura latinoamericana si algo tiene de mayor riqueza respecto a otras culturas es su hibridez su mezcla antes se apostaba por una cultura única con una sola línea ahora ya apostamos y entendemos que las mezclas las mezclas lo que aportan es muchísimo más valor que antes no se tenía por tanto el nuevo paradigma será un paradigma híbrido de mezclas pero de mezclas en todos los sentidos en el mundo laboral en el mundo educativo en el mundo de la salud en el mundo de las relaciones sociales en el mundo de las relaciones internacionales vamos a tener que ser híbridos pero para ser híbridos vamos a tener que estar de lleno en este nuevo paradigma vamos a tener que seguir las pautas de la educación disruptiva dentro de una serie de elementos que hasta ahora parecían increíbles pero que ya están aquí que ya suman entre nosotros que se están realizando en muchos aspectos y en muchos lugares del mundo y que de alguna manera esta hibridez esta mezcla esta disrupción salió del continente latinoamericano está inspirada en el continente latinoamericano y algo tiene de bueno y lo digo en todas mis conferencias es que latinoamerica puede ser puede llegar a ser el centro de la nueva transformación de la educación en el mundo por tanto ayudar a la sociedad que se va a transformar que se va a autotransformar ayudar a desarrollarse más aquí tienen para buscarme bueno muchas gracias a todos he ido un poco rápido porque hay muchos conceptos muchas ideas pero también hay muchos links para que puedan acceder a ellos y porque es un tema apasionante y que es un tema que me gustaría que cuando salieran de aquí se hicieran miles de preguntas y que siguiéramos en las redes hablando hablando de ello y decirles que en los próximos mes y medio o dos meses van a tener creo la la gran noticia de que Latinoamérica va a ser una marca una marca latinoamericana y lo vamos a hacer lo vamos a conseguir porque hay contactos para hacerlo y de allí saldrá una verdadera una verdadera educación disruptiva una verdadera transformación transformación social y educativa y donde vamos a intentar que todas las personas sirvan para algo todo el mundo sirve para algo que nadie se quede en la calle que nadie se quede sin aprender que nadie se quede sin la posibilidad de tener cosas porque la sociedad es de todos y si rompemos las desigualdades vamos a hacer que todo el mundo aprenda lo necesario para vivir por lo tanto muchas gracias bueno gracias a todos Manuel ¿estás por aquí? ¿no está Manuel? no está Manuel igual muchas gracias a usted toda esta gran información que nos ha transmitido definitivamente pues muchos comentarios de agradecimiento y felicitaciones sobre su ponencia la educación definitivamente está inmersa en diversos procesos flexibles ¿verdad? nos llegan algunas preguntas Mariela Susana Lorusso nos dice me interesa saber estrategias de trabajo colaborativo en alumnos con discapacidad muy bien yo he trabajado muchos años con alumnos con discapacidades soy psicopedagogo además de otras cosas y he trabajado tanto en alumnos de edades tempranas como mayores y lo encontrarán en los links pero sobre todo en mi blog en innovación y conocimiento lo encontrarán es muy fácil hay diferentes estrategias sobre todo siempre con la utilización de las TIC yo fui el primer profesor en España en introducir las TIC para alumnos con necesidades educativas especiales pero siempre teniendo en cuenta que los alumnos con necesidades educativas especiales no son este tipo de alumnos son alumnos como los demás pero con otras casuísticas por tanto el trato que se les debe dar no debe ser un trato especial sino que debe ser que dentro de la educación inclusiva deban tener un tipo de funcionamiento que a lo mejor yo tengo uno él tiene otro él tiene otro pero no como un apartado como un punto de aparte donde debamos diferenciarlos allí lo encontrarán todo es fácil de buscarlo si no me localizan y se lo y se lo mando no hay problema excelente gracias carmes bautista torres nos dice para lograr un cambio se debe de trabajar en la forma de enseñar desde las primeras etapas de la educación en los alumnos para que ellos aprendan a generar su propio conocimiento ¿qué hacer con los estudiantes que no cuentan con los recursos necesarios o que están en comunidades rurales? muy bien dárselos el aprendizaje en las zonas rurales es algo súper interesante si apostamos porque a ver si apostamos por una a ver por una escolarización obligatoria quizás los de las escuelas rurales se queden atrás pero si apostamos por una conectividad obligatoria al decir obligatoria quiere decir que llegue a todos lados yo he trabajado con gente de la selva brasileña tanto en escuelas como por medio de teletrabajo como también por medio de telemedicina créanme que si hay conectividad la educación el aprendizaje llega a todas partes pero debe haber conectividad y a eso no queda más remedio que los gobiernos los estados se responsabilicen de ello y si no lo hacen que sea la propia sociedad quienes les obligue a hacerlo no hay otra excelente van muchas preguntas en torno a ese tema igual Dalia Graves nos comenta cómo hacer con aquellos que no tienen los recursos tecnológicos va enfocada en lo mismo ¿verdad? los tecnológicos eran la brecha digital la gente padece por la brecha digital miren hay una serie de maneras hay una manera de trabajar que ya se está imponiendo es que si se trabaja en red en línea pero en red es decir universidades en red escuelas en red familias en red a lo mejor con un aparato con un artilugio pueden trabajar pueden aprender muchísimas familias hay maneras de hacerlo hay maneras de impedir que porque yo no tengo dinero no puedo tener este artilugio o el otro y encima de todo es más importante que el funcionamiento de un artilugio es más importante las habilidades y las competencias blandas miren se puede trabajar de manera colaborativa unos pueden utilizar los artilugios duros y los otros pueden trabajar las habilidades blandas y hacerlo de manera colaborativa de tal manera que lo que aportan unos y aportan los otros al final lo tienen todos hay maneras de hacerlo por eso no se preocupen pero la base también es trabajar las desigualdades no pueden haber desigualdades y para que no hayan desigualdades se debe trabajar la educación inclusiva excelente doctor hay algo aquí también que me inquieta y es muy importante esta pregunta ¿cómo trabajar con las clases numéricas? vale se puede se debe trabajar por el aprendizaje personalizado no hay otra manera eso se llaman ratios trabajar con ratios altas o con ratios bajas es igual trabajar con ratios altas o con ratios bajas si se hace de manera personalizada es decir si cada aprendiz va a llegar a lo que él quiere llegar y de la manera que él quiere llegar responsabilizándose y haciéndolo de manera colaborativa si se hacen por grupos colaborativos no importa que sean 20 que sean 200 que sean 100.000 Stephen Downs y Siemens hicieron un MOOC con 150.000 personas Clay Shirky y yo mismo en la Universidad de Harvard hicimos un MOOC con 150.000 personas y lo hicimos y abandonaron solo un 10% y lo hicieron todo de manera personalizada y socializadora trabajando siempre de manera colaborativa y no hay problema es decir si en un aula si un aula el profesor explica a 30 alumnos difícilmente aprenderán nada pero si en aquella aula trabajan en grupos colaborativos dentro y fuera del aula dentro y fuera del aula seguro que pueden aprender igual no igual más muchas gracias doctor Juan Domingo estamos siempre pendientes de su participación en estos eventos tan importantes en los que usted nos ha compartido todo este tipo de aprendizaje significativo ¿verdad? entonces muchas gracias por su participación muchas gracias agradecidos como usted de parte de la computación y de todo el equipo que organiza esta actividad muchas gracias ningún placer gracias hasta luego gracias gracias